Yo me llamo, Julissa, yo ya me llamo, pertenezco a gritos de llave de los falsos, y que no tienen posibilidad de darme nada para ti en San Medio, que no son así, pero aquí no necesito, como yo tengo ese niño que no tiene condiciones, la silla tuve que apagarla sin tener posibilidad de tener el dinero en las manos. A ver, ¿cuánto gana tu esposo? ¿Qué salario percibe tu esposo? Que realmente no alcanza para la necesidad que usted tiene aquí. Y entonces gracias a su cuñada, ¿no? A la cuñada y a la familia que tú necesitas, que por lo menos te ayudan y eso aquí en el desenvolvimiento de tu hogar. ¿Tú crees que entonces que el gobierno no te ha dado la ayuda que tú necesitas, que tú te mereces, ¿me entiendes?, como ciudadana, y por las condiciones que tú tienes, que son condiciones, ¿me entiendes?, anormal, mira, eres mamá, tienes un niño pequeño, estás en una silla de ruedas, tienes una casa que tú dices que te haga dinero, pero tienes unas cuantas irregularidades, ¿no? Tienes unas cuantos problemas, se moja por lo que veo, las paredes aquí, las divisiones están en malas condiciones, prácticamente no tienes recursos aquí para sobrevivir, no tienes onilla eléctrica, no tienes aquí fogón eléctrico, no tienes una cama, no tienes una cama aquí buena, mira aquí, déjame poner aquí un tico la cama, aquí duermes, duermes, duermes aquí con el niño, sí, sí, porque él ve la cuna nunca la da, duermes aquí con el niño y tu esposo aquí, sí, como ella no puede levantarse así, yo no puedo estar más cómoda, y entonces, entonces tú crees que es una realidad que tú necesitas más ayuda, ¿me entiendes?, y que no te la han dado, es que yo pienso que tu casa tiene que estar en el centro del pueblo, ¿viste?, por la situación que tú tienes, porque tú vives aquí de Gritoyara como a un kilómetro y pico, más o menos, ¿no?, que tienes que desplazarte y un camino que está lleno de fan horas y un camino en malas condiciones, entonces me estuviste contando de que tienes turno médico para llevar a tu bebé, que tiene que llevarte a la ambulancia, ¿y cuántas veces te ha fallado la ambulancia?, como cuatro veces ya, ¿y por qué problema, qué te han dicho los doctores?, por falta de petróleo, por falta de bomba, a veces que estás rota, ajá, sí, porque me contaste que tu bebé tiene un problemita en el pie, ajá, tiene el pejito virado, entonces tiene que llevarlo a dar el tratamiento ahí en Bayamo, cuatro veces te han fallado la ambulancia y no te han llevado al turno médico, que es un deber de ellos llevarte todo, todo, pero tú te desplazas a un kilómetro pasando trabajo y es por gusto, ¿tú tienes que virar de nuevo con la misma? Ahora mismo yo fui informada, digo, bueno, ¿tú te desplazas que yo me deje? Porque ya es demasiado, vengo dando las vueltas por allá, porque por allí no puedo pasar, yo estoy madrugando, dándole mucha frialdad al niño por la mañana, y ellos así no se aparecen, pero cuando vienen, a ver, no esperan, que ellos lleguen, ellos se van, mi hijo le dicen, mira, llaman enfermeras, llaman a la cova, a ver que le ha pasado la enfermedad física, que le ha llegado, entonces hoy y ahora cuando yo la vi, se lo dije, se lo dio al médico, recuérdame la ambulancia, para ir al martes, fui, y disfrutaba limpio, y no había nadie. Efectivamente. Y entonces, a ver, explícame, ¿los alimentos para el niño, para ti, cómo tú te alimentas en esa casa? Tengo que vender la leche. ¿Tú vendes la leche en polvo que te dan para tu bebé? Sí, la leche mía, en polvo, y la del niño mía, yo cojo dos bolsas de dieta por el pedido físico, y la del niño que son seis, yo los vendo para jabón, para comida, ¿ves? Y para lo que me haga falta de especies y eso, porque es que no me alcanza, el dinero del sueldo de mi esposo no alcanza, y por lo mucho que quiera mi padre tiene una cualidad, porque tampoco es papá mío, este es el padraste mío. Sí, sí, no, yo me imagino que si uno, uno que está bien, uno pasa trabajo para alimentarse en este país, dime tú, usted, con la situación que usted tiene, ni pedida física. Claro, claro, claro que sí. Y entonces con el bebé, con el bebé pequeño. Sí, con el niño pequeño, no tener una hormilla, no tener nada, un ventilador, ni nada, porque imagínate las calores, ese niño permanece metido en una parangana. Entonces, tú te sientes desamparada, desamparada. Para mi idea, yo siento desamparada. Es decir, tengo casa, puedo decir, tengo casa. Porque es que no tiene policía. Igual que, puedo decir, tengo gobierno, puedo decir que tiene gobierno, porque no tienes un gobierno que te dé la mano cuando tú lo necesitas, y que lo necesita. Por lo menos el delegado, que fuera que me diera una mano. ¿Qué me hace? ¿Y que el delegado sabe tu situación? Y él lo sabe. ¿Y qué ha hecho el delegado? ¿Qué ha hecho el delegado? ¿Y no ha tramitado nada? ¿Qué ha hecho el delegado? ¿Qué? Tienen que salir a quejarse, porque si yo voy a quejarse. Porque si yo voy y me quejo entonces me quejo en un lugar más fuerte, entonces yo soy la mala. Tienen equipos que me pueden dar a mí, no me los quieren dar a mí. Tienen hombres que trabajan, tienen chequeras, lo que me hacen falta a mí, no me lo dan a mí. Sí, que hay personas que están bien, que no tienen ningún problema y le dan chequera. Tienen chequera. Y hay personas que le dan hasta alimentos, que a ti no te lo dan tampoco. No, a mí no me dan alimentos. Esos alimentos se los dan a los que ellos piensan que... Sí, que tienen más problemas que tú. Sí, que tienen más problemas que yo. Es decir, los que están en camarillo, yo no puedo recibir los míos normales. Yo recibo los míos igualitos que los demás, porque a mí no me los dan. Es que yo no necesito igual. Es que yo no necesito igual.